Exactamente. Bueno, según refieren los que han intervenido en el lugar, la Capitán Ordóñez, que es la que nos ha dado cuenta acá la central de emergencias, es al parecer la combi ha sobrepasado a la luz roja y no ha tenido el control de vehículo cuando ya se ha visto embestida por una cusca. El producto de este accidente, como repito, es un poco delicado para la atención en vista de que ambos vehículos se encontraban llenos de pasajeros. Hemos tenido un trabajo de aproximadamente hora y cuarto, hora y media, a fin de poder liberar a todos los heridos y ser trasladados a los que se comen más cercanos. Señor Casalito, ¿tiene usted información si los choferes de ambas unidades tenían acumuladas papeletas? Bueno, nosotros tenemos las versiones que ustedes también cuentan ahorita, son vehículos de transporte público que normalmente, pues, ante un accidente se verifican los antecedentes y en este caso ambos vehículos, según lo que refiere la misma Policía Nacional, también interviniente en el lugar, están prácticamente colmados de papeletas en ambos lados. ¿Y hay SOAT? Sí, la clínica angloamericana para recibir a los pacientes necesariamente tenemos que conducir el SOAT, en este caso han sido aceptados y en estos momentos están siendo atendidos en esa clínica y el SOAT de ambos vehículos se activa, pues, en el Casimir Ulloa, el SOAT que tiene, ¿cómo le podríamos decir?, menor rank, menor categoría, que es el AFOCAC, que están en Casimir Ulloa, y el SOAT de la Custer ha atendido a los pacientes del SOAT de otra compañía segura. Señor Casaletto, ¿tiene usted la identidad de la persona que lamentablemente ha fallecido en este accidente? El SOAT quedaba en manos de la policía, no contaba con documentos al momento de la liberación, en el momento todavía se encuentra en el lugar, sin identificar, le podemos indicar que es de sexo femenino y calculamos aproximadamente 45 años de edad. Muy bien, señor Casaletto, muchísimas gracias por esta información. Por supuesto. Estaremos en contacto más adelante para ver si hay más detalles respecto a este tema. Lamentables sucesos, sin duda, para empezar el día. Muchísimas gracias. Siete de la mañana con 48 minutos. Hoy habrá una familia que tendrá que velar a una persona, a un ser querido, porque alguien se pasa una luz roja. Es impresionante. Es impresionante.